Tú has cambiado mi vida, todo ha cambiado desde que tú llegaste a mí Todo es tan genial, de ti no me quiero yo apartar Tú llenaste el vacío que dejaron en mí, roto corazón Con tus besos volví a creer, con tu amor volví a nacer Gracias a ti he vuelto a amar, yo sin ti no quiero estar Yo siempre a ti te voy a amar, gracias a ti he vuelto a amar Yo sin ti no quiero estar, yo siempre a ti te voy a amar Solo quería decirte amor mío, que gracias por llegar a mi vida Gracias por darle a mi vida un rumbo, un sentido, un destino Me acuerdo el día en que te conocí, cuando no creía en nada justo a ti te vi Con un corazón que apenas podía latir, entre risa y mirada tu ser conseguí Al día siguiente te envité a salir, con la idea de decirte lo que causabas en mí Tenía miedo de ser rechazado, pero tomé coraje y te dije quiero estar a tu lado Y dime si tú quieres estar con un hombre que solo a ti te puede amar Te acercaste y me besaste y desde ahí todo cambió, desde ahí te entregué el corazón Gracias a ti he vuelto a amar, yo sin ti no quiero estar Yo siempre a ti te voy a amar Gracias a ti he vuelto a amar, yo sin ti no quiero estar Yo siempre a ti te voy a amar Tú me enseñaste que en la vida se gana y se pierde, que se ama inmensamente y que todo se lo entrega Que sin reto no existirían las victorias, que sin recuerdo pa' qué sirve tener una memoria Gracias a ti dejé atrás esos días de oscuridad, esos días que en mí reinaba la soledad Yeah, por ti escribo canciones de amor, porque tú eras mi más bella inspiración Y es que gracias a ti yo he vuelto a creer en el amor Para mí tú lo eres todo, eres la luz de mis ojos Gracias a ti he vuelto a amar, yo sin ti no quiero estar Yo siempre a ti te voy a amar Gracias a ti he vuelto a amar, yo sin ti no quiero estar Yo siempre a ti te voy a amar Porque el amor no se trata de entenderlo, sino de sentirlo Y siempre hay personas que llegan a nuestra vida para cambiarnos y hacernos mejores personas Este es Malamo, N Music Ya, el internacional Gracias a ti he vuelto a amar, yo sin ti no quiero estar